¿Qué es la pandemia de COVID-19? El gobierno de Quintana Roo ha entregado más de un millón de despensas en todos los municipios de la entidad, con el fin de que las familias se mantuvieran en sus casas y bajara la capacidad de dispersión del virus, posibilitando la reactivación de la economía, el empleo y los ingresos de la población.